hola hola chicas y chicos bienvenidos a su canal el día de hoy les traigo un diseño muy sencillo pero a la vez muy elegante como ustedes pueden observar ya tengo mi forma escultural previamente aplicada y voy a empezar a aplicar lo que es una perlita de acrílico cristal ya que quiero eliminar lo que es la unión entre mi forma escultural y mi uña natural el pincel que estoy utilizando es un pincel con linsky del número 10 las formas esculturales son de la línea de fantasina ahora aquí les voy a mostrar que voy a estar utilizando este acrílico en tono beige es de la línea de dn les mostré por la parte de abajo ya que viene la numeración y viene el nombre nada más que está como que un poquito borroso la etiqueta igual pueden tomar este una captura o pueden este ponerle pausa al vídeo para que chequen bien el nombre si en dado caso les llega a gustar lo que es la tonalidad aquí en esta ocasión voy a estar aplicando solamente este acrílico en tono beige solamente enfocándome en un poquitito arriba de área de cutícula y hacia el encastre derecho o si hacia el encastre derecho quiero enfocarme más hacia ese lateral ya que quiero hacer como que un diseñito voy a estar aplicando este acrílico hasta un largo del número 8 como pueden ver se manipula muy bien me da el tiempo de estarlo acomodando de la manera que yo quiero ahora voy a estar utilizando este acrílico azul rey de la línea de dn también de igual manera les mostré el nombre y aquí voy a agarrar perlitas muy pequeñas ya que voy a rellenar con este tono azul la parte de área de cutícula que dejé este es un acrílico bastante pigmentado así que tengan muchísimo cuidado a la hora de aplicarlo una porque vamos a encapsular y el tono de arriba es un tono claro y otra porque podemos llegar a tocar piel y se va a ver un trabajo sucio se va a ver un trabajo muy feo así que hay que hacerlo con muchísimo cuidado aquí se aprecia como si yo lo estuviera haciendo muy rápido por el motivo de que la cámara va un poco rápida pero en realidad yo lo estoy haciendo muy muy lento ya que no quiero pasar a pigmentar lo que es el acrílico en tono beige quiero que siga esté estando limpio ese acrílico para la hora de encapsular ya que si se pigmenta poquito es muy difícil de sacar ese pigmento porque este es algo muy fuerte ahora en la uña del dedo medio voy a estar realizando lo mismo aplicó el acrílico cristal para eliminar esa unión y voy a aplicar el acrílico azul voy a estar aplicando totalmente este acrílico en mi uña del dedo medio meñique y dedo índice no les voy a mostrar todo para evitar hacer el vídeo tan largo si pueden observar la pigmentación de este acrílico es bastante buena aquí no este no se nota como que partes traslúcidas de lo mismo pigmentado que está como en otros acrílicos y de igual manera su consistencia este me gusta muchísimo no no batallo para manipularlo como ustedes pueden ver con dos perlitas realice lo que es la punta ya que estoy utilizando perlas pequeñas por motivo de que es un acrílico bastante pigmentado no quiero tener que este manchar lo que es la piel o el área de cutícula aquí como pueden observar observar perdón se aprecia que lo estoy haciendo muy despacio demasiado despacio para evitar tocar piel chicas y chicos recuerden que estamos de sorteo si no han visto ese vídeo pasen a verlo al final de el vídeo les estaré dejando como enlace directo ese link pasen y participen recuerden que tenemos hasta el 15 de octubre para pasar este a participar aquí como pueden observar ya limé ya pulí y ahora voy a empezar con lo que es la decoración es una decoración bastante sencilla por lo cual voy a estar utilizando este gel paint de estudio niles es como un tono plomo es el número 2 voy a estar utilizando este pincelito liner voy a realizar una ramita con unas hojitas es una decoración muy sencilla chicas y chicos como ustedes pueden ver aquí yo pasé a hacer en una sola dirección lo que son las hojitas pero si ustedes les llega a gustar este diseño y llegan a recrearlo lo que ustedes pueden hacer es la mitad ponerlo en dirección hacia abajo y la otra mitad hacerlo en dirección hacia arriba para que quede así como que esté como que tenga dos puntas para que no sé si me de entender como si tuviera no tuviera un este un final para que tenga dos principios estas ramitas y se vea mucho más bonito la verdad yo ya había terminado este diseño cuando dije porque no lo puse así pero pues la verdad como tenía cosas que hacer ya no quise moverle al diseñito ahora estoy aplicando lo que es mi finish gel que estoy utilizando el de esta ocasión el de enea voy a aplicarlo muy bien en todas mis uñitas voy a pasar a curar el lámpara por 60 segundos y así quedó este diseño chicas y chicos ya nada más voy a pasar a aplicar aceite de cutícula voy a dar un ligero masajito y pues así quedó este diseño espero les haya gustado si les gustó déjenmelo saber en los comentarios es un diseño bastante sencillo pero muy elegante es para todas las chicas o chicos que les gusta el azul para que las personas que son amantes de lo sencillo de lo más este natural se podría decir y pues sin más nada que decirle los veo en el próximo vídeo y que tengan un excelente fin de semana bye